Hola, hola, pues bienvenidos a un episodio más de Crossover, donde realizamos charlas con otros canales de divulgación científica en temas de psicología, pensamiento crítico y pues bueno, hoy estoy muy contento de que nos acompañe Juanjo Macías de Psicoflix, quien es doctor en psicología por la Universidad de Málaga, con mención internacional por la Universidad de Londres Goldsmiths. Actualmente él es profesor del Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica San Antonio de Mursa, y además es profesor colaborador en la Universidad de Almería y la Universidad de Málaga. Es miembro fundador, como había mencionado, de Psicoflix junto con Darío Ije, psicólogo general sanitario desde el año 2013 en Málaga y Marbella y Murcia. Tiene colaboraciones en investigación actualmente con la Universidad de Londres Goldsmiths, aplicando modelos basados en la evidencia y flexibilidad psicológica. Él es miembro de la Sociedad Científica, el Instituto de Análisis de la Conducta y además miembro de la Association for Contextual Behavioral Science. Así que pues Juanjo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Nada, muchas gracias a ti por crear este espacio y que podamos hacer ese crossover y que podamos compartir nuestra vocación, nuestra pasión por la psicología, por la ciencia, por la metodología basada en la evidencia y nada, también mucho apoyo para tu canal que lo estás haciendo muy bien, con invitados de calidad. Yo me siento muy pequeñito, pero bueno, me has dado una presentación que no sé si me representa. Voy a tratar de cumplir las expectativas. No, hombre, con Cres, pues buenísimo y tú también con proyectos padrísimos en el tema de, sobre todo, más encaminado a la formación de profesionales en psicología, ¿no? A lo mejor sería bueno que nos platicaras un poquito de inicio para los que no te conocen, ¿de qué va Psicoflix? ¿Cómo surge todo esto? Perfecto, platicamos de lo que quieras. Pues nuestro periplo comienza desde hace bastantes años, cuando nosotros terminamos la carrera aquí en Málaga, en España, y vemos que no tenemos los recursos para poder ejercer, para poder afrontar una sesión clínica. Entonces, nuestro, nuestro, pues nuestra formación se nutre desde el análisis de conducta, ya desde los inicios. Entonces, nuestra formación de partida es contextual, funcional, ¿no? Utilizamos el conductismo radical de Skinner y luego, pues empezamos a través de la terapia de tercera generación, en su irrupción, que en aquel momento, pues no tenían ese boom que hoy día tienen, ¿no? Emergen en el año 90 y, bueno, es ahora cuando podemos ver cuando, con los randomized control trial, pues estamos en una situación bastante interesante. Pero por aquel entonces, pues nosotros empezamos a hacer cursos a personas que venían de otro modelo, CBT, cognitivo-conductual, y ahí empieza en torno a 2015, es donde empezamos a generar formación en terapias contextuales. Ese proyecto, pues se queda, por un lado, pues ahí de forma latente y yo empiezo mi tesis doctoral, la termino y, bueno, es entonces, hace un par de años, con mis compañeros, que son como parte de la familia, decidimos de forma más seria, pues poder generar una plataforma, que fuimos, digamos, pioneros en el podcasting en España, junto a algún compañero o compañera, y nos dedicamos sobre todo, como bien has dicho, a la formación de la psicología o la psicoterapia basada en la evidencia para psicólogos. Entonces tenemos diferentes cursos, también tenemos diferentes podcasts, uno a la semana, también tenemos entrevistas en YouTube con gente maravillosa como tú y con otras personas, y, bueno, ahora vamos a empezar también una formación presencial y queremos ir más allá a través de diferentes expertos, especialistas, que vamos a ir, pues, lanzando al mercado poco a poco, según la demanda, y, bueno, utilizamos una metodología basada en la creación de empresas ágiles, ya el método Lean Startup, que utiliza la metodología también científica basada en conocer cómo es el mercado y aplicar, pues, esa metodología ágil que me permita conocer el feedback de la gente que, pues, se acerca a nuestro modelo de negocio y poder sacar un producto mínimo viable con esa información que hemos obtenido a través de la relación que tenemos muy cercana con la gente que nos sigue. Entonces eso sería así de forma resumida a lo que nos dedicamos, no sé si necesitas alguna información más o encantado de... No, está, está buenísimo que no sólo tengan, pues, cierta metodología a la hora de trabajar a lo mejor con consultantes o a la hora de diseñar sus cursos, sino que también contar con ella a la hora de, pues, poder sacar al mercado todos estos cursos, porque de esta manera ya no sólo es lo que tú puedas creer que necesiten los psicólogos o los profesionales, ¿no?, sino que además está basado en lo que ellos establecen que son sus propias necesidades y, pues, de esta manera puedes llegar a ello de manera mucho más concisa, ¿no? Efectivamente, digamos que nosotros hacemos una valoración y un estudio, digamos que hacemos, para aquellos que nos gusta el conductismo, un análisis funcional de cada curso y le preguntamos a, pues, a las personas, a nuestros estudiantes, qué necesitan, cómo han valorado esta formación, qué añadiría, de qué le gustaría formarse en los futuros, en las futuras ediciones, y digamos que nosotros, por un lado, tratamos de cubrir qué me hubiera gustado a mí, pues, recibir cuando acabo la carrera, que es recursos en psicología y que tengamos una actualización constante, un reciclaje constante, porque, digamos que nuestra profesión, nosotros somos la técnica, digamos que somos el instrumento que necesita estar afinado para que salga buena música. Entonces, el reciclaje continuo es la metodología más eficaz para que, pues, por un lado, se pueda trasladar esos beneficios que, bueno, que conmigo mismo han ido funcionando también. Al final, el maestro necesita de pasar un proceso personal e individual de transformación y de, bueno, pues, tratamos de encarnar los principios para que, en esa cartera de cursos que tenemos, abordar el ciclo continuo desde la relación terapéutica hasta análisis funcional, bases filosóficas del aprendizaje hasta aprendizaje complejo, aceptación y compromiso, psicoterapia analítica funcional y tenemos, pues, diferentes modalidades que puedan servir a las personas, ¿no? Entonces, vamos a ir añadiendo cursos y estamos abiertos a que podáis añadir de lo que os gustaría formaros. Excelente. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es como el mayor reto al que se enfrentan, al menos allá en España, los psicólogos que están terminando su carrera y que quieren empezar a ejercer, pues, al menos en el campo clínico, ¿no? Que es como donde más te has movido. Pues, es una pregunta muy interesante, ¿no? Incluso podemos extenderla no solo al campo clínico, sino al problema del cual adolece la psicología bajo mi punto de vista, en mi opinión personal, es que el psicólogo sale con diferentes nociones de lo que es la psicología, con diferentes psicologías. En lugar de una única psicología unificada como forma de entender y abordar el sufrimiento humano basada en un racional o una fundamentación filosófica de ciencia o filosofía de ciencia que permita entender y explicar cualquier tipo de conducta, ya no solo la conducta anormal, yéndonos... porque tenemos un enfoque transdiagnóstico que no le gusta la etiqueta, el DSM, etc. Entonces, el alumno cuando sale, se ve con... todo le suena, pero no tiene una psicología unificada. La psicología es múltiple, es poliédrica, pero es una sola. Entonces, hay como el eclecticismo, ¿no? La forma de, bueno, yo utilizo esta técnica y esta también, pero no hay una base, una fundamentación filosófica que permita, por ejemplo, no mezclar la reestructuración cognitiva o la psicoeducación con el mindfulness, porque vienen de paradigmas que son contrarios. Uno va al control o al cambio de la sintomatología y otro va a la aceptación. Entonces, ese sería uno de los principales problemas, bajo mi punto de vista, que la psicología se encuentra, que tenemos que ver los planes de estudio y decir, vamos a ver, vamos a darle una cohesión a todos estos cuatro o cinco años para que cuando salgan tengan una idea como si fuera una película y que cada año sea como un episodio de Netflix, tengan una coherencia entre todos esos años. No que el conductismo se enfrenta al cognitivismo y lo que tenemos, bajo mi... siempre todo es subjetivo, tenemos que aunar esfuerzos y de sentarnos todos y que podamos establecer un marco coherente, que bueno, lo podemos ver allá, allá lo podemos ver como PBT o la terapia basada en procesos, que trata de ir más allá y de ver qué componentes comunes son los que producen el cambio clínico o qué puedo incorporar dentro de la clínica y medir el efecto que eso tiene con unas variables de proceso y ver cómo pues diferentes modalidades o diferentes aproximaciones que ya no solo son científicas producen cambios, pero nosotros podemos explicar esos cambios en base a unos principios, unas leyes del aprendizaje, como por ejemplo pues cuando se habla de la escucha activa de Carl Rogers, nosotros podemos operativizar la empatía en base a procedimientos concretos, específicos, habilidades que el terapeuta pueda aprender, la empatía sería como el resultado, yo puedo enseñar el proceso a que un terapeuta sea más empático y de explicarlo de una forma muy parsimoniosa en base al refuerzo positivo y a esas leyes del aprendizaje. Es un poco mi cosmovisión de cómo veo la psicología. No, yo estoy totalmente de acuerdo en que muchas veces eso es lo que falta o el problema que tiene la psicología en general, y ese es un tema que creo que es algo de todo el mundo. Cuando uno piensa en psicología basada en evidencia, como que de repente todo se... Bueno, o en psicoterapia basada en evidencia, como que de repente todo se engloba en psicoterapia cognitivo-conductual, como si efectivamente la psicoterapia cognitivo-conductual tuviera las mismas bases epistemológicas en todos lados, pensando a lo mejor desde una noción histórica que conductismo, luego cognitivo-conductual y luego derivando en esta tercera ola cuando no necesariamente comparten principios epistemológicos. Totalmente. Y a lo mejor, pues si de inicio no queda claro eso para las personas, es muy fácil agarrar pues un poco de cada cosa pensando que van sobre la misma línea. Totalmente. Es de esa forma, ¿no? Y al final, para mí, el punto de vista autocrítico que un profesor de universidad tiene que tener es el hecho de decir, nosotros somos responsables de la educación que le damos a la gente que está aquí. Entonces, al final, cuando vemos praxis basadas en la pseudociencia, como consultantes que yo tengo y han estado en un psicólogo que le ha echado las cartas, el tarot, o ha utilizado el reiki o las flores de Bach o diferentes, pues, metodologías basadas en la pseudociencia. Al final, es un mero sujeto que recibe de forma pasiva una educación durante cuatro o cinco años y que la universidad debe ser un punto donde se trate de apelar a ese punto de vista crítico que el alumno ha de tener y se le ha de formar en que lea y en que se forme y en que el profesor pueda dirigir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como dices, pues, el modelo imperante sigue siendo el cognitivo-conductual, aunque cada vez está perdiendo más fuerza, o yo al menos así lo quiero ver, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, aquí en España, pues, está arrancando, cada vez somos más, no sé cómo es allí, cómo es en tu tierra. No, acá sí hablas de cuestiones como de psicoterapia basada en evidencia, lo que va a imperar es justamente el modelo cognitivo-conductual. Y bueno, por un lado está bien, desde el sentido de que, bueno, en investigación clínica sí que tiene algo de eficacia, o sí tiene eficacia, que eso no quiere decir que uno pueda explicar que el cambio se da por lo que el modelo dice que se da. Y a lo mejor ahí es lo que falta que haya algo de entendimiento por parte del profesional, ¿no? Algo tiene que hacer sentido desde la investigación básica o desde los mecanismos de cambio para poder explicar el cambio clínico observado, ¿no? Son como estas dos caras de la moneda. Y muchas veces eso es lo que, desde mi experiencia, falta. Así es, así es. Y bueno, eso que dices es uno de los... El inicio de la psicoterapia analítica funcional dentro del contextualismo funcional o de la terapia tercera generación está el hecho de valorar cuando se comparan solo la aproximación conductual en comparación con la cognitivo-conductual obtienen el mismo efecto, el mismo beneficio. Y que la mayoría del cambio se produce antes de llegar a las técnicas cognitivas. Entonces, ese mediador del cambio que ha producido el cambio es la parte conductual. Por lo tanto, podemos ver que a lo mejor lo que funciona de la parte cognitivo-conductual no es tanto esa reestructuración o la psicoeducación sino el hecho de que la persona pueda exponerse a determinados estímulos y otra serie más de procedimientos sin simplificar el modelo. Pero bueno, está muy bien que lo hayas apuntado porque ocurre también con el EMDR. Cuando se va a ver que ha producido el cambio no es el movimiento de los ojos sino es esa exposición. Y además es el modelo que no tiene un un rationale o no tiene una fundamentación en las neurociencias. Y bueno, pueden leer el artículo de Marino Pérez el embrollo en la psicoterapia donde pues se puede ampliar esto que estoy diciendo. Ah, buenísimo. De hecho, voy a dejar el link a este artículo. Oye, mira, a lo mejor algunos de los que nos escuchan no tienen como muy en clara la diferencia entre lo que implica un modelo cognitivo-conductual y los modelos de tercera generación que hacen énfasis en el contexto particularmente en el contexto terapéutico como mecanismo de cambio. Así es que aprovechando que te tenemos por acá ¿qué tal si nos ayudas a explicar un poquito las diferencias entre ambos? Claro, dentro del modelo cognitivo-conductual pues partimos de un paradigma de segunda generación. Segunda generación lo que trata de hacer es cambiar o alterar esos pensamientos, sentimientos, sensaciones. Trata de cambiar el síntoma. Yéndonos al modelo ABC B dentro de belief se cambiaría ese pensamiento y pues cambiaría C que sería la consecuencia, la emoción por ejemplo, el miedo. Si imagínate que yo estoy en casa y se oye un ruido ese sería el antecedente y mi pensamiento aparece el hecho de decir me están robando ese sería belief, la creencia y la consecuencia sería de miedo. Entonces, dentro de un procedimiento que se suele utilizar como es la reestructuración cognitiva de detectar ese pensamiento intrusivo o irracional para modificar esa creencia cambiando B cambia C. Entonces, no es que sea no te están robando simplemente es el viento que estos días hace mucho viento pues la persona cambia C. Entonces, esto puede servir sobre todo en personas adolescentes que no... teniendo en cuenta que el lenguaje es una de las causas del sufrimiento humano de la derivación de funciones aversivas y aquí hablamos de RFT y podemos hablar de conducta verbal pero dentro de un modelo pues más de tercera generación que se basa en aceptar lo que no se puede cambiar y el compromiso con una vida valiosa o no cambiar B teniendo en cuenta que la cognición no es la causa de C no es la causa de la sensación sino es simplemente correlación nosotros dentro de un modelo contextual iríamos a que la persona aprenda a convivir con B con sus pensamientos con sus eventos privados y que cuando aparezca ese pensamiento pues lo pueda mirar y pueda decidir si va a comprobar si le están robándolo o es simplemente un evento privado que parte de su historia de aprendizaje porque vive en un vecindario o en un lugar donde suelen robar porque si en mi historia de aprendizaje está muy arraigado que hay muchos robos yo no voy a dejar de pensar eso el reestructurar ese pensamiento teniendo en cuenta las investigaciones de que cambiar o controlar un pensamiento aumenta su frecuencia e intensidad es como decir no pienses en un patito rojo no lo pienses no lo pienses pues aumenta la disposición y eso sabemos que la por ejemplo la parada de pensamiento produce efectos contraproducentes produce un efecto rebote tenemos un metaanálisis ahora del 2020 que es muy interesante si quieres también lo ponemos donde se ven estas diferencias entonces dentro del modelo cognitivo-conductual estaríamos orientados o mi intervención iría orientada con esa traición biomédica de alterar o cambiar los síntomas ellos utilizan la metáfora del procesamiento de la información o de los esquemas cognitivos o del software de que hay un virus y hay que cambiar hay que tratar de alterar eso dentro de un modelo de tercera generación le enseñaríamos a que la persona aprenda a convivir con ese pensamiento y que el problema no es el pensamiento sino cómo se relaciona con ese pensamiento o sensación que viene derivado de la historia de aprendizaje y que no podemos manipular o alterar o cambiar eso se va digamos se puede poner en un proceso de extinción y que la persona deje de rumiar con determinados procedimientos específicos que ponemos en marcha con la defusión dentro del modelo de aceptación y compromiso por ejemplo no sé si se aproxima no, sí buenísimo porque además bajo este enfoque entonces nos libramos como de cuestiones abstractas en el sentido de conceptos como los esquemas como esta noción de software cambiándola o sustituyéndola por la misma noción de conducta que podemos tener para conductas ostensibles o para conductas motoras y eso ya entra dentro de un marco de análisis o dentro de los como digo esto eso ya es analizable en términos de contingencias exactamente podemos analizar la conducta verbal en los mismos términos que podemos explicar y analizar y modificar la conducta observable los eventos privados esos pensamientos vienen a ser conducta teniendo en cuenta que la conducta es la interacción de un organismo con el ambiente es esa interacción es como un río es un fluir la conducta no está en ninguna parte sino que es una interacción entre A, B y C que es la triple contingencia la contingencia de tres términos de antecedentes pues el comportamiento y los consecuentes sería la interacción esa sería la operante de la que hablaba Skinner y que bueno pues utilizamos mucho el análisis funcional para ver qué variables están manteniendo la conducta el problema claro y bueno una ventaja que yo le veo mucho también a abordar pues cualquier caso que no necesariamente tiene que ser clínico sino como decías hace unos momentos ¿no? cualquier tipo de conducta de una persona es que podemos verla desde un punto de vista pues más individualizado cuando vemos para una persona particular la función que cumple para él o ella una conducta particular en vez de etiquetarla como desde pues a lo mejor un manual diagnóstico que realmente poco nos dice de la función de la conducta para cada persona y yo creo que el modelo cognitivo conductual retomando lo que nos decías pues tiene eso ¿no? que se apega a un presupuesto de patología como muy desde el punto de vista biomédico ¿no? desde el punto de vista médico exacto digamos que tiende más a valorar de forma normativa al individuo y que uno de los de las fortalezas de la tercera generación de las terapias basadas en terapias de conducta es la ideografía o el análisis individual de cada caso o el análisis del estudio de caso porque hay que entrar a examinar esa variabilidad individual y esa historia de contingencias que están pues detrás manteniendo el problema digamos que esto pues se pierde y los análisis que se realizan dentro del modelo cognitivo conductual pues suelen ser más bien topográficos de etiquetar conductas y comportamientos y en base a esas conductas pues se elabora un paquete de tratamiento como si fuera una receta entonces pues bueno no vamos a criticar el modelo sino pues tiene sus bondades pero sobre todo nosotros realzamos esa vuelta cuando surgen de nuevo las terapias de tercera generación se vuelve de nuevo a mirar a la conducta y al contexto y a la interacción entre el individuo y el contexto que eso pues no está bien contemplado dentro de ese marco que decías claro ahorita se me ocurrió una pregunta pensando en que tú estás además bueno en tema en el tema académico en investigación yo pienso que un problema a veces para al momento de establecer a lo mejor la eficacia de algún tipo de intervención es quererla analizar o quererla establecer utilizando los métodos de la intervención farmacológica y tratando de hacer un símil entre la intervención psicológica con la intervención farmacológica entonces quisiera que si este modo de investigar la eficacia de un tratamiento psicológico es adecuado o cómo es que se buscaría o cuál sería la mejor manera de establecerla desde este modelo contextual pues el modelo contextual es una pregunta muy interesante y desde el modelo contextual pues se entiende que la farmacología pues queda relegada a un segundo plano sobre todo para casuísticas que donde se pueda contrastar que la etiología es de origen orgánico o biológico entonces se entiende que el cerebro no está digamos de forma aislada sino que está en continua interacción con un contexto con un ambiente con entonces lo que pues vamos a tratar de ver es esa interacción del organismo de forma a lo mejor biopsicosocial más psico y social que biológica y la parte farmacológica digamos que en determinados trastornos mentales graves entendiendo el trastorno como de una definición que a mí me gusta mucho como es algo que se enreda algo que se trastorna que se torna que se vuelve del revés por la propia solución que se le trata de dar al problema que se enreda de tal forma que al final acaba siendo pues un problema un enredo de la vida cotidiana debido a que la vida implica sufrimiento dolor entonces digamos que la farmacoterapia dentro de los modelos contextuales digamos que se tiene en un segundo plano no quiere decir que en algunos casos sea útil y sea pues recomendable pero que somos bastante reacios a utilizar la farmacología entendida como una evitación digamos que no sé allí pero en España la benzodiazepina el hexatín o algún tipo de diazepam se consume al igual que el ibuprofeno entonces estamos en una cultura en una sociedad donde estamos medicalizados que el umbral de tolerancia al malestar es cada vez inferior y que no queremos establecer contacto con lo que pensamos y sentimos entonces utilizamos pues cualquier herramienta puede ser la farmacología entonces visto desde ese prisma dentro de una intervención o de una investigación yo trataría de utilizar fármacos en casos donde sea estrictamente necesario eso es lo que yo te puedo contestar vale moviéndonos un poquito uno de los de los cursos y que es además si no me equivoco de los primeros que sacaron en psicoflix tiene que ver con la relación terapéutica y su uso desde un punto de vista pues terapéutico o sea como herramienta para el cambio eso quise decir cómo podemos entender a la relación terapéutica desde este modelo porque la relación terapéutica básicamente en los modelos psicoanalíticos en los modelos humanísticos pues de alguna manera si tienen un papel importante pero cómo es o cuál es la diferencia desde un marco de psicoterapia basada en evidencia pues está muy bien que lo menciones porque por un lado el curso recoge desde un punto de vista histórico cómo se ha abordado la relación terapéutica desde Freud que ya hablaba de la transferencia y de la contratransferencia y del poder que conllevaba aquellos sentimientos que el paciente podía o el consultante podía producir en el terapeuta pero también qué efecto tenía el terapeuta en el propio consultante entonces digamos que todos los modelos han abordado el vínculo la alianza terapéutica el rapport dependiendo de la orientación del cual se examine y que todos el consenso entre todas las disciplinas y todos los modelos de la psicoterapia es que es algo imprescindible y que es el chasis o sería el vehículo para el cambio clínico y que esa relación que uno establece lo podemos operativizar en términos de Skinner hablaba de que el terapeuta es una audiencia no punitiva que no castiga que eso se puede ver nos juzgamos y que somos establecemos una relación particular con unos objetivos concretos digamos que esa alianza debe de estar al servicio de los objetivos terapéuticos entonces la relación terapéutica en sí mismo ya es una técnica y es un quehacer que requiere por un lado yo siempre pongo la metáfora de que somos como un artesano que trabaja con las manos que trabaja con lo que el consultante trae pero que yo tengo una forma con un modelo con un paradigma con una filosofía de ciencia con una experiencia basada en la evidencia que le da forma a esa improvisación o a esa variabilidad que cada persona trae a consulta entonces dentro de este modelo utilizamos esa ley del aprendizaje para poder explicar como la escucha activa no es nada más ni nada menos que procedimientos concretos específicos que el terapeuta pues realiza y lo podemos explicar en base a cuando la persona revela información íntima personal el terapeuta de forma contingente lo refuerza se produce un reforzamiento entre la revelación vulnerable y pues lo que el terapeuta hace o dice dentro de la propia sesión clínica entonces se le da mucha importancia a a esa relación que se establece teniendo en cuenta como pues la persona no es como si fuera una cebolla yo no se impongo esta metáfora y hay que ir quitándole capas esa relación terapéutica supone el vehículo para que la persona pueda ir desnudándose de forma metafórica y que podamos llegar a a la raíz del comportamiento y producir cambios estables a largo plazo en el tiempo entonces es es lo primero que nos encontramos cuando tratamos de formar a profesionales directamente se van a la pregunta en qué te puedo ayudar o qué te trae por aquí y es como quieto alto primero tengo que establecer el marco o preparar el terreno para trabajar y eso requiere tiempo cada persona requiere que hagamos procedimientos concretos entonces tampoco nuestro paradigma no es que haya una receta para hacer una relación terapéutica sino unos principios que se van a adaptar a cada historia de vida concreta y el terapeuta con con esas habilidades operativizadas en esas leyes del aprendizaje pues empieza a poner en marcha y bueno ya podemos hablar de de otras cuestiones para para no aburrirte bueno no para nada yo yo encantado de que nos platiques de todo esto porque además además perdón creo que son cosas que que muchas veces o lo ven mis estudiantes los de los últimos semestres que ya están por terminar la carrera y me preguntan mucho qué herramientas o dónde pueden profundizar sobre estas cosas y generalmente los remito a formaciones de este tipo donde van a aprender a lo mejor ya de manera más específica sobre análisis funcional retomar los principios de aprendizaje porque a mí cada vez que me toca un grupo por ahí de séptimo octavo semestre tengo que volver a hablar de los temas de aprendizaje contingencias condicionamientos y luego les ando cayendo mal porque les digo que es lo menos que se espera de un psicólogo y entonces por eso para mí es como como muy importante el poder hablar de esto y que y que se vea la importancia ¿no? de trabajar desde estos esquemas porque al final yo sé que todos tenemos o los que se quieren dedicar a la parte clínica pues esta gran estas ganas de ayudar ¿no? pero pues lo que siempre les digo es que las ganas de ayudar no bastan si no hay que saber hacerlo porque pues también de buenas intenciones está llena la charlatanería y las eurociencias ¿no? sí digamos que eso que dices es muy interesante ¿no? porque por un lado el psicólogo ha de poseer ciertas características que bueno puede traer de serie porque en su historia hayan estado esas contingencias o esas variables que hayan propiciado a que sea más empático a que tenga sea buena persona entendido como pues amable o cercano o empático que ayude a los demás etcétera pero luego hay otras habilidades que se han de trabajar digamos que esa relación terapéutica es el primer contacto es el chasis para producir el cambio pero luego toda esa información que la persona me ofrezca yo tengo que ir almacenándola en ese análisis funcional entonces yo necesito entender sobre todo por qué sufrimos y qué leyes operan en el ser humano entonces es muy interesante por ejemplo la psicoterapia analítica funcional que digamos es mi modelo de partida utiliza esa relación dentro del marco pues terapéutico como mis respuestas yo soy un representante de la comunidad social y mis respuestas ya en sí mismas van a ser terapéuticas el terapeuta debe ser terapéuticamente afectuoso entonces por ejemplo si yo veo a una consultante con determinados rasgos o determinadas conductas de su misión y me pide por ejemplo cambiar la sesión clínica y yo conozco esa historia yo aquí en esa relación que voy a establecer con ella le voy a decir me alegra de que ahora seas capaz de poner tu historia a un lado y de arriesgarte a decirme de cambiar la sesión porque sé que es algo que te cuesta entonces yo encantado que lo hagas y de que esto que has hecho aquí conmigo lo puedas trasladar a tu día a tu día a día porque esto quizás se acerca más a lo que quieres en tu vida ¿verdad? y digamos que ya estoy proporcionando las claves de refuerzo de reforzamiento dentro de la propia sesión en esa interacción que se da entonces estamos continuamente analizando y observando a través de esos principios y entonces de esta manera pues el consultor es como uno de varios contextos en los que la persona tiene que lograr este cambio o ha de trabajar este cambio ¿no? efectivamente y te digo para mí está buenísimo el poder discutir esto porque bueno también existen por ahí como muchos mitos o malentendidos respecto a a este tipo de psicoterapia ¿no? como y yo creo que eso es lo que luego a muchas personas los detiene el explorar más sobre esto ¿no? y por eso poderlo platicar de esta manera pues creo que puede abrir más la curiosidad o dejar en claro lo que no es ¿no? porque porque se entiende por ahí que a lo mejor es algo muy mecánico o que entonces no somos ratas y claro que no somos ratas y nadie está diciendo eso pero claro a ver son las típicas críticas que se hacen cuando uno desconoce el conductismo radical la gente se cree que es porque es extremista pero no que va a la raíz del comportamiento digamos que los principios de la conducta tenemos esa experimentación que se ha utilizado en laboratorio pero que tenemos que realizar una traslación al contexto de la vida cotidiana y que la vida es como una caja de Skinner muy grande muy compleja muy caótica nunca se acaba un análisis funcional porque es un continuo y digamos tenemos es que nos comportamos porque hay unas leyes que gobiernan la conducta humana entonces no entender eso es no entender la psicología entonces ya te podemos recomendar por ejemplo que lean a Cullenberg y Mavisai donde hablan del amor de la conciencia pues awareness courage and love la conciencia el coraje y el amor como esos y el conductismo como esos principios que van a guiar todo el procedimiento terapéutico entonces por un lado vamos a estar atentos de lo que está ocurriendo vamos a tener el coraje porque tenemos que traer las funciones de la historia al presente y eso implica que yo tenga que tomar riesgos tenga que tener coraje para enfrentar ciertas situaciones que pueden ser complejas que la persona tenga pensamientos de suicidarse y yo tenga miedo a traerlo a consulta y que le pregunte pero digamos que si no hacemos eso no estamos haciendo nuestro trabajo así que bueno está bien si es que me quedé pensando porque luego me puedo quedar así horas y me sirven más preguntas y más preguntas este pero bueno efectivamente yo creo que también otra ventaja del poder tener claro pues los aspectos teóricos epistemológicos sobre los cuales trabajas o sobre los cuales se sienta el tipo de intervención que estás dando es que entonces no te tienes que aprender como recetas de cocina no son manuales ¿no? sino que si tú tienes claros los mecanismos de cambio pues puedes ir ajustando tu forma de trabajar de acuerdo a lo que tú vas viendo en terapia efectivamente digamos que vamos avanzando en la medida en la que vamos recabando cada día más información sobre el consultante y que hay un mínimo de planificación porque hay unos objetivos terapéuticos que en esa primera sesión podemos establecer de forma consensuada es decir yo le pregunto hacia dónde quiere caminar o qué vida quiere vivir nunca lo llevo hacia donde yo considero que creo que es mejor para la persona esto a veces ocurre cuando nosotros vemos que la persona está en una relación pues es tóxica y yo creo que no le conviene entonces esfuerzo a través de determinadas reglas verbales a que pues deje esa relación entonces podemos conseguirlo pero dentro de dos meses va a volver a recaer con una persona similar digamos que tiene o cambia de topografía pero la función sigue siendo la misma que es la de dependencia ahora no depende de su pareja pero depende de sus amigos o depende de una sustancia entonces es importante que hagamos nuestro trabajo de la forma más funcional posible y yéndonos a la historia ideográfica claro perfecto pues bueno yo creo que hasta ahora nos has dado como mucho de qué platicar a quien nos vea si a lo mejor está pensando en iniciar una carrera profesional en la parte clínica o a lo mejor ya lo está pero pues nunca nunca se deja de aprender yo creo que que por allá tienen como muchos buenos recursos para construir un poquito más sobre estos cimientos y sobre nos contabas que incluso hablan mucho desde la raíz epistemológica y eso que para mí es fundamental y pues bueno yo por lo pronto dejaré acá los links a todo el material porque seguro que cualquiera lo puede encontrar muy formativo o puede ser un gran aporte para su formación eso quiero decir me encantado de poder compartir porque al final hay una persona de mis maestros me dijo el conocimiento tiene que servir para compartirlo porque no es mío yo lo he ido aprendiendo a lo largo de los años y ha de servir para mejorar que es al final lo que decía Skinner que el psicólogo ya es un remedio para un mal ya existente y que lo ideal es crear pautas culturales que sean efectivas y que no llegue a acontecer el refuerzo de pues determinados repertorios que son disfuncionales entonces bueno intentado de colaborar contigo hombre pues muchísimas gracias Juanjo a ti un placer sí me gustaría preguntarte bueno para nuestra audiencia también porque si también lo vamos a que te presentes y que que nos cuentes sobre ti también yo tengo ese rol de entrevistador y también me gusta que nos cuentes claro que sí bueno en la parte profesional yo soy psicólogo de carrera estudié en la facultad de psicología de la UNAM y bueno desde ahí empecé a trabajar en la parte clínica con o desde un enfoque de psicofisiología clínica allá en la facultad de psicología está una clínica para donde los alumnos hacen su servicio social etcétera no todos pero pues bueno yo tuve la suerte de poder hacer ahí como esa formación y trabajé en el área de retroalimentación biológica ya después decidí irme por el camino un poquito más de investigación e hice el doctorado en psicología pero en el instituto de neurobiología de la UNAM el programa es doctor en psicología pero yo lo trabajé desde el lado de neurociencias y algo que yo me he dado cuenta mucho es que el rol del psicólogo no está como que muy bien entendido dentro del campo de las neurociencias intentándolo decir como que bueno el psicólogo que debe de ser el profesional que entiende las interacciones organismo ambiente el que tiene precisamente conocimientos sobre aprendizaje sobre todo este tipo de cuestiones que hemos hablado a veces no llega a serlo o no llega a poner de su parte como lo que debería de poner de su parte no sé si me explico ¿no? mejor termina relegado o termina relegado sí a los métodos meramente biológicos entonces para mí es como dentro del campo de neurociencias sí hacer mucho énfasis en el papel del psicólogo o en lo que sabe hacer el psicólogo como lo que le puede aportar al estudio del cerebro y no viceversa ¿no? que algo que por ahí comparto con Eduardo Polín que lo ha dicho varias veces y yo estoy totalmente de acuerdo eso es a grandes rasgos como lo que vean vale entonces si nos piden pues asesoramiento psicológico por donde tú estás pasas consulta también ¿verdad? sí sí yo también estoy en consulta y trabajo desde un punto de vista psicofisiológico es decir todo esto que hemos hablado de este de un análisis funcional previo de la manera en la que entendemos la psicoterapia considerando las respuestas del cuerpo también entonces y las respuestas del cuerpo claro que en interacción con el ambiente entonces suele ser algo como que la mayoría de las personas que me visitan siempre es porque ya traen algún problema de trastorno psicofisiológico ¿no? por ejemplo síndrome de intestino irritable temas de asma temas de inflamación crónica que podemos pues identificar más o menos claramente con situaciones específicas genial estupendo que lo puedas ver de esa forma ¿no? biopsicosocial y esa interacción entre todas esas variables sí pues la idea es justamente como como habíamos dicho ¿no? conductas que son encubiertas de todas maneras son susceptibles a procesos de aprendizaje y por lo tanto a modificación de las mismas por estos principios vale pues vamos a poner por aquí también tu información que tenemos una comunidad de de tu tierra y nada que podamos aunar esfuerzos para crear un una sociedad mejor sí buenísimo porque buena falta que hace un poquito de dirección en el tema de de la psicología y claro que es a nivel mundial no quiero decir que solo sea a nivel de España o Latinoamérica ¿no? exacto a nivel mundial bueno Juanjo yo por mi parte pues la pasé súper bien platicando sí se me ha hecho muy corto padrísimo como decís sí verdad eso eso es muy de acá pues bueno que estés muy bien Juanjo y espero que sigamos en contacto nada cuídate mucho y todo lo que necesites aquí estamos un abrazo Mauricio gracias chao chao chau 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 chau